Contexto.co Actualizamos las noticias de Cartagena, el departamento de Bolívar y parte de la costa caribe colombiana en Encontexto.co Iniciamos en Cartagena donde varios concejales la han solicitado a la administración de William Dow Chamath declarar la emergencia pública por lo expuesta que está la población cartagenera al contagio del coronavirus. Concejales como Wilson Tonset le contaron a Encontexto.co que el pasado 14 de febrero en un debate se le pidió al director del DAIS Álvaro Fortish a adoptar las medidas del caso para evitar una propagación del virus y se le envió el mensaje al alcalde William Dow para restringir la llegada de cruceros y turistas buscando evitar el contacto con la población cartagenera. El cabildante insistió en que un mes después se adoptaron las medidas requeridas en esa época que a su juicio han sido tardías e irresponsables. Siguiendo en Cartagena y como consecuencia del decreto que restringe el parrillero para mitigar la propagación del coronavirus, los mototaxistas protestaron. En el sector india catalina y el sur de la ciudad, los motorizados impidieron el tránsito vehicular y colapsaron el sistema de transporte masivo Transcaribe. El coronavirus sigue su ascenso vertiginoso en el país. Según el Ministerio de Salud, la cifra llegó hace minutos a 54 personas positivas con el virus. Especialistas insisten en la imperiosa necesidad de aislarse, encerrarse en sus casas y evitar el tránsito de turistas por el corralito de piedra y la llegada de extranjeros por vía aérea. Aunque tardías, se empezaron a implementar las medidas necesarias en Cartagena para evitar más la propagación del virus mundial. La Dirección Comercial Marítima, Dimar, puso ultimátum a yates, veleros y demás embarcaciones que pretenden ingresar a la bahía de Cartagena, reportarse primero en zona de cuarentena con las autoridades en la exigencia. Y desde hoy no hay clases en colegios públicos ni universidades públicas. Las jornadas académicas deberán hacerse de manera virtual. El tránsito de turistas por el sector amurallado disminuyó notablemente. Finalmente, en noticias del Departamento de Bolívar y pese a la pandemia mundial, la policía sigue haciendo operativos contra la delincuencia y un total de 55 personas fueron capturadas en las últimas horas por uniformados en operativos desarrollados en las poblaciones de Montpós, Villanueva y San Cayetano, entre otros municipios. Se decomisaron también sustancias alucinógenas. Los hechos más destacados de Cartagena, el Departamento de Bolívar y parte de la Costa Caribe colombiana, y usted los ve en Encontexto.co.